VIRGO Somos Centro Atenea Espiritual. Continuamos con el curso de ángeles en nuestra vida. En este vídeo hablaremos de Correspondencia Astrológica de cada ángel, sus cualidades y funciones de VIRGO El ángel de la curación, signo regido por Mercurio, del 22 de agosto al 21 de septiembre. El ángel tiene brazos muy fuertes, pero invisibles. Con su invocación te encontrarás dentro de una fortaleza invisible que, sin embargo, percibes y sientes la seguridad de su refugio. Es como el príncipe guardián de un castillo de luz, donde siempre te cuida y te protege. El ángel te permite conocer las profundidades de tu alma para ayudarte a curar tus zonas más heridas u ocultas y convertirlas en luz. Puedes invocarlo, también, para que te ayude a descifrar tus mayores anhelos que, a veces, por condicionamientos externos a tu naturaleza interior, te alejan del camino para convertir tus sueños en realidad. La curación es el proceso de descubrir cuáles son nuestras debilidades y las fortalezas que tenemos para contrarrestarlas. El ángel, con su dulzura, nos ayuda a descubrirlas. Hasta aquí, esta clase de la enseñanza de los ángeles, el recuerdo de la maestra Alexis. Te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal de Youtube. Soy la maestra Estidia, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias!